Esta semana tendremos reunión previa de diputados y claro que van a escuchar ustedes en esta sesión del Congreso un posicionamiento muy claro del partido. Lo que vimos fue muy lamentable, somos nota mundial, hoy las imágenes de México del partido de fútbol recorren todo el mundo. Es cuestión de avergonzarnos de como sociedad, no hemos logrado entender que no se puede resolver cualquier problema a golpes o agresiones. Hoy el PRI se va a manifestar, lo vuelvo a repetir, el día jueves vamos a plantear bien la idea, es lo que vamos a pedir para que Puebla no pase eso. Si bien los poblanos siempre hemos dado muestras de madurez, de calidad a los visitantes, nunca ha habido un incidente que podamos lamentar en Puebla, si habrá que hacer algo, no queremos que hasta que pase algo, ahora si ponernos a trabajar, hay que hacerlo desde antes y lo vamos a pedir para Puebla.